Situación socioeconómica familiar de los menores trabajadores de la minería en los municipios de Tadó, Izmina y Condoto del Departamento del Chocó, Colombia. ¿A qué se dedica? Ahí a estudiar y a trabajar así, cuando estamos así, desocupados. ¿Y qué trabaja? Así, ahí cualquier trabajo que aparezca, ahí ayudando a la casa, pues. Cuando están allá, por ejemplo, en la minería, como dice la señora Limbaña, aquí uno va, está ahí lavando con la batalla, uno va a ayudarle a echar, a picales, un rato, ahí viene para casa a estudiar. Hay veces, a madrugos, para allá, a echarle agua, está ahí un rato, pareciano con batalla, matraca, todo eso ahí. ¿Y qué te enseñó a hacer esas actividades? Mi abuelo. No le da buen rato, no tan difícil, ni tan fácil tampoco, pues ahí. ¿Y cuando le va bien, qué coge? ¿Qué es lo máximo que ha cogido mazamorriando? En oro. Lo máximo, lo máximo, ha sido los castellanos. ¿Y a usted le parece bien que los niños ayuden a los padres en los trabajos de minería? Claro. ¿Por qué? Es lo mismo que los dan a nosotros. En la historia reciente, las familias han vivido la experiencia de construir una red de estrategias, en las que la incorporación de más brazos al trabajo es la mejor solución frente a los recursos descansos, aun cuando esa necesidad de encarar el presente soslaya el futuro con la vinculación de los menores al trabajo. Los niños y adolescentes no son actos físicos ni psicólicamente para el trabajo, por lo que el trabajo prematuro debe catalogarse como una forma de maltrato infantil. Trabajos físicos inadecuados para su contextura y proporciones corporales cambiantes y su limitada capacidad de concentración los hace muy vulnerables a los accidentes laborales. El trabajo infantil altera las etapas de crecimiento y desarrollo físico y afectivo y psicológico que normalmente experimenta el niño y trae como consecuencia la exerción y el ausentismo escolar, lo que es igual, bajo rendimiento en el proceso de educación, que limitan la oportunidad de aprender y descubrir sus potencialidades. Y a su vez, la socialización se reduce a un grupo laboral conformado por adultos, iniciando prematuramente comportamientos de personas mayores. El panorama es agravado por situaciones como remuneración deficiente, ocupaciones de alto riesgo, horarios extendidos y falta de seguridad social, además de que el abandono escolar sigue alimentando la pobreza del país. Para nosotros siempre es muy triste porque es una actividad que da el decremento, la calidad del día de hoy, puesto que se genera muchos derechos, teniendo en cuenta su situación económica, los aspectos que nos ofrece el medio, para subsistir y actividades que realmente no permiten un desarrollo integral y holístico en el menor. Aunque Colombia ha incluido en el marco de sus políticas públicas acciones y medidas de orden estructural para combatir el trabajo infantil, existen dinámicas sociales pendientes al mantenimiento de este fenómeno. Por ello, se hacen necesarias acciones para mejorar los sistemas estadísticos de medición del problema, aumentar el nivel de difusión y centralización de la opinión pública, incorporar el tema en las agendas locales y regionales, lograr mayor participación y compromiso del sector educativo, y alcanzar una articulación más decidida, con recursos públicos que le den sostenibilidad a la política nacional y verurías ciudadanas, entre otros. En términos generales, el momento actual demanda mayores esfuerzos en la protección integral de la infancia y la plena vigencia de sus derechos. En la minería artesanal, una de las más dramáticas formas de trabajo, se ocupan más de 3.000 menores de edad en la explotación de carbón, esmeralda, oro y caliza, en diferentes zonas del territorio nacional. Nosotros recorrimos un par de condotos, estuvimos en Buenos Aires, en Santa Rita, en Castajero y en el correcimiento de Ococodó. En cada uno de estos sitios realizamos una serie de entrevistas y encuestas, lo cual pues nos mostró la realidad de esta gente que se dedica al trabajo de la minería. En esto pudimos observar que hay distintos niños que se dedican a esta labor. Y no lo hacen porque ellos realmente quieran, sino por la situación económica en que viven en esta familia, porque no tienen otro medio de sustento. Hay algunos niños que trabajan por obligación, como les decía antes. Les toca ir a la mina porque no tienen otra fuente de ingresos. Hay otros que solamente lo hacen en la hora de la tarde, porque en la hora de la mañana van a estudiar y los fines de semana. Pero la gran mayoría lo hacen por nosotros. Durante años, el fenómeno del trabajo infantil minero artesanal ha sido invisible para la comunidad, las autoridades y la opinión, permitiendo que esta actividad ilegal se herede de generación en generación. A diario, miles de niñas y niños se exponen a desamientos en la ribera de los ríos, a altas temperaturas y otras situaciones que deterioran sus capacidades físicas, emocionales e intelectuales. Este es el fenómeno que se pretende erradicar y prevenir con el apoyo de las instituciones, autoridades, medios de comunicación y comunidad en general. La minería ha sido el hilo histórico de unión del Chocó con el país y el exterior. Su marca como zona de frontera, como el comienzo se señaló, impregna la vida social regional plena de múltiples significados culturales. En el Chocó, la actividad minera se puede clasificar según la técnica de explotación, en minería artesanal, semi-industrial y minería industrial. Las principales zonas mineras se encuentran en la cuenta del río San Juan, en especial en Mismina, Condoto, Cadó y el municipio de Río Irón. Digamos que para puntualizar algunos aspectos, algunos temas básicos, hemos encontrado a nivel de hallazgos que hay una gran población infantil metida dentro del cuento o el tema de la minería, sobre todo la parte de la minería artesanal. Hay que tener en cuenta que esta es una tradición, esta es una actividad que es tradicional y que por tanto es parte del contexto sociocultural de las familias chocuanas. Pero como tal, el bienestar familiar y por política gubernamental, se trata es precisamente de atender, de estudiar, de analizar esta situación y mirar cuáles son los problemas que subyacen al fondo de esta actividad. De acuerdo con el objeto del convenio entre bienestar familiar y la Universidad Tecnológica del Chocó, lo que se busca por un lado es diagnosticar la situación, mirar algunas variables de comportamiento dentro de lo social, lo cultural, lo ambiental inclusive, para determinar cuáles son las condiciones educativas, de salud, recreacionales, intrafamiliares, de acceso de los niños, las niñas y los adolescentes a diferentes situaciones que hacen de sus derechos. Y después de ese análisis, identificar alternativas para por lo menos disminuir en grado sumo lo que se pueda de la problemática, ver cómo a estas familias se les fortalece lo socioeconómico y ver cómo a los niños se les facilita acceso a la educación, a la salud, a la recreación y otros aspectos que les merecen. Ante esta problemática, la Universidad Tecnológica del Chocó, Llego Luis Córdoba, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realizaron el proyecto Situación Sociofamiliar de los Menores Trabajadores de la Minería en los municipios de Tadó, Izmina, Condoto y Río Iroh del Departamento del Chocó. Este convenio surge por la necesidad de que hay de estudiar la situación socioeconómica de los niños y las niñas que van en las minas en los municipios de Condoto, Río Iroh, Medio San Juan, Tadó e Izmina. ¿Por qué? Porque se está viendo, cuando uno hace las visitas a esos pueblos, se encuentra muchos niños y muchas niñas en las minas. Entonces uno se pregunta, si los niños gastan la niñez, la adolescencia y la juventud en las minas, ¿a qué hora van a estudiar? Si los niños no estudian, se perpetúa la pobreza en nuestra cruciedad, porque en esas edades los niños tienen que estar estudiando, pero no en las minas ni en los cocavones, corriendo el riesgo de perder la vida o algún miembro y aprendiendo cosas que no tienen que aprender a su edad. El objetivo general de esta investigación fue el de carcelizar la situación sociofamiliar del menor trabajador minero en los municipios de Tadó, Izmina, Condoto y Río Iroh, con el fin de visibilizar esta realidad y definir estrategias que permitan disminuir la participación de los menores en esta actividad en el marco de la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.